Hola amigos, que tal, los saluda su amigo Cristian Geralmoida, creador de Abrevino y Vlogs Y... No seas... Voy a hacerlo de siempre. Saludos para todos. Bienvenidos al canal, estimados amantes de la literatura libre y sin barreras. Yo soy Cristian Jair Almeida, mexicano de nacimiento, y como algunos ya saben, soy ciego total. Aquí, nuestro principal objetivo es hacer que la literatura esté al alcance de todos. Es un espacio donde las palabras cobran vida y, a través de los audiolibros, exploramos historias de todos los tiempos. Y todo esto sin ponerle precio al conocimiento. Ahora bien, sé que han notado una ausencia reciente y prolongada en el canal, y creo que es justo explicarles el motivo. Aunque me encantaría decirles que fue porque estaba viajando por la Toscana o resolviendo algún enigma literario, la realidad es menos glamurosa. La causa de mi pausa es algo tan simple y a la vez tan complejo como el copyright. El contenido que puedo publicar tiene un margen muy limitado. Muchos de ustedes me han pedido audiolibros específicos, excelentes títulos, sin duda, pero no son de uso libre. Esto significa que no puedo compartirlos, y no es que ignore sus solicitudes, créanme. Cada libro que selecciono debe ser del dominio público, y como ya sabrán, esto me limita a obras que a veces ya tienen sus años. Y, hablando de libros y de problemillas. Uno de los motivos de mi ausencia fue un libro en particular, un audiolibro bastante polémico. Hablamos de mi lucha, escrito por un pintor austríaco cuya identidad, por cuestiones evidentes, no puedo mencionar aquí. La publicación de ese audiolibro desencadenó una serie de problemas con la plataforma. Al parecer, mis intenciones fueron malinterpretadas, y la plataforma argumentó que el contenido incitaba al odio, a la provocación y a la polarización. Y ya me conocen. Nada más lejos de lo que este canal representa. Ahora bien, no soy un santo, lo admito. Hago un pequeño mea culpa, en mi entusiasmo por la libertad de expresión, no modere algunos comentarios bastante lamentables que aparecieron en el video. Y, por supuesto, esto no pasó desapercibido. Recibí un strike y un periodo de castigo en el que se me prohibió subir nuevos videos. Esta situación, además, me llevó a un bloqueo mental. Entre los tracks y los límites de copyright, confieso que me quedé un poco sin idea sobre qué compartir con ustedes. Como ya comenté al inicio, a lo largo de este tiempo, muchos me han pedido audiolibros que, en serio, me encantaría publicar. No saben cómo quisiera traerles esos títulos. Pero, lamentablemente, el copyright es una barrera que no puedo cruzar. Así que, si han notado que algunas de sus solicitudes han quedado en el aire, sepan que no es porque no las valoro o porque me olvido de ellas. Simplemente no puedo compartir contenido que no sea de uso libre. Para no dejarlos sin historias, he optado por publicar cuentos, relatos y otros escritos que a veces se me ocurren o que encuentro en el dominio público. Sé que quizá no siempre cumplo con las expectativas, y por eso quiero agradecerles de corazón la paciencia que han tenido conmigo y pedirles una enorme disculpa si mis publicaciones no han estado a la altura de lo que esperan. Y como si todo esto no fuera suficiente, he estado dándole vueltas a otro tema importante, el nombre del canal. Sí, así como lo oyen. He pensado en cambiarle el nombre al canal. Me he dado cuenta de que, con el contenido que realmente puedo publicar, tal vez el nombre actual no representa del todo lo que aquí hacemos. No me malinterpreten, el objetivo sigue siendo el mismo, hacer que la literatura sea accesible para todos. Pero siento que podría elegir un nombre que refleje mejor esta esencia y también las restricciones que me impone el copyright. Claro, no es una decisión fácil. Es como cambiarle el título a un libro ya publicado. Pero lo estoy considerando seriamente, porque quiero que este espacio sea lo más claro posible para ustedes y que todos tengan en mente lo que realmente puedo ofrecerles. Así que no se sorprendan si, un día de estos, entran al canal y ven un nombre nuevo en la cabecera. Todavía no sé cuál será, pero si tienen sugerencias, me encantaría leerlas. Y, para cerrar este mensaje, quiero agradecerles una vez más por su apoyo y por acompañarme en esta travesía literaria con todos sus altibajos. A pesar de los retos, sigo comprometido con ofrecerles contenido valioso, y créanme, cada video y cada audiolibro lo hago con el máximo esfuerzo y cariño. A todos los que disfrutan de este espacio, sepan que sus comentarios, sugerencias y palabras de ánimo significan mucho para mí. Así que aquí seguimos, tal vez con un nombre renovado y algunos ajustes, pero con el mismo propósito de siempre, compartir historias, abrir mundos y hacer que la literatura sea de todos y para todos. Gracias por estar ahí y por permitirme ser su compañero de lectura. Nos vemos en el próximo audiolibro.